Sí, pienso que sí, por eso queremos invitar a toda la gente a que nos acompañe en esta celebración de 30 años, de la peña. El tango dice 20 años no es nada, pero yo digo 30 años en nuestra peña es un montón. Decir que una peña de tango tiene 30 años de vida es una mentira. Sí, sí, y todo lo que han logrado en esta fecha. Pero lo muestra una realidad muy palpable, ¿no? Además hay algo para destacar que no todas las agrupaciones tangueras tienen su sede propia. No sé si es orgullo o no, que de pronto es mejor que otro, pero no, es cierto, la mayoría hay que ir a lugares por allí como para desarrollar sus actividades, pero sede propia no. Ustedes tienen sede propia e impecable. Ahora está de punta a punta, lo último lo terminamos de hacer ayer, la última dependencia que teníamos, que estaba bien, pero ahora quedó todo de punta a punta, parrillero, salón, el sanocito chico de reuniones y otras dependencias, la tenemos, pero 10 puntos. Por eso es un motivo de orgullo celebrar estos 30 años. Seguro. En aquel momento eran un grupo de tangueros que se reunieron, se reunían con asiduidad. Ah, es una linda historia esta, porque si bien el tango tuvo sus orígenes muy humildes, ¿no es cierto? En los perigundines suburbanos de Buenos Aires. Así es. Y la peña tuvo un origen parecido, se me hace, ¿no? Porque nació en un bodegón, en un bar, en un boliche de esos que en el año 88 eran muy normales en San Carlos. ¿Era el famoso Corpiño? El bar del Corpiño, sí. No me pregunte el significado. No, 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 no corresponde. Ahí en el boliche del Corpiño se reunían una barra, yo te cuento lo que me contaron a mí, John, en ese entonces. Ha sido concorrente. Ha sido concorrente. John no era de la partida, pero bueno, me contaban uno de los fundadores que tenemos, que todavía tenemos, Flaco Ávila, Fernando Rubíes, que te lo cuento por lo que me cuentan ellos. Se reunían asiduamente los días viernes en el boliche del Corpiño, lógicamente a través de un asado, ¿no es cierto? Bien regado, con gaseosas, con gaseosas, sí, sí, como corresponde. Con gaseosas, sí. Entonces, ahí despuntaban el vicio, después de comer ese buen asado que hacía el famoso querido y recordado Dilo Clancy en la parrilla, que regenteaba el bar con otro querido amigo que ya no está, que era Chiquito Tribuizón, y bueno, ahí despuntaban el vicio, luego de tomar dos o tres Coca-Cola, cantaban tan. Sí, cantaban tan igual. Y así fue transcurriendo el tiempo, era la Peña de Tango. Claro. El nombre no era Peña de Tango Ronald Valentino, originalmente fue Peña de Tango San Carlos. Ajá. Y así fue transcurriendo, o sea, fue tomando cuerpo la idea de hacerlo, la Peña como tipo de institución. Claro. Bueno, después hubo una serie de cosas, cerraron los boliches de San Carlos, cerró el boliche del Corpiño, las reuniones se hacían en las casas de familia, en las casas de Flaco Ávila, de Fernando Rubíes, de Dennis Power, los recordamos a todos, ¿no? Y surgió la idea de comprar un predio, un terreno para sacar las reuniones de las casas de familia, que era muy molesto también, ¿no? Entonces se compró ese terreno en donde está ahora enclavada la Peña de Tango. Pero, ¿qué era? Nada. Era un galponcito rudimentario, y al frente, hasta la calle, era yuyal. Claro. Ahora, por eso estamos tan orgullosos de eso, porque de partir con un galponcito muy precario, y luego baldío, ahora es, de punta a punta está todo edificado, es una institución, somos una institución porque tenemos personería jurídica, asociación civil Peña de Tango, Ronald Valentino. Bien. Y en el marco de todos estos 30 años, se viene el festejo el sábado que viene. Exactamente, siempre hemos tratado de traer figuras importantes que están, digamos, en el candelero o en el mejor momento, y en este caso vamos a traer a estos dos chicos que son de la ciudad de La Falda, Alejandra y Carlos Javiague, que bueno, ya han tenido su enorme experiencia por dos o tres veces consecutivas, en Europa, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Uruguay, y en el país, bueno, han andado de escenario a escenario, y en grandes festivales. Y en esta ocasión, ya va a ser por tercera vez que lo traemos aquí a sacarlo a Carlos, porque bueno, una vez lo hicimos en el Club Ciclista de San Carlos Sur, la otra vez que el Club de Abuelos, junto con su hermana, y ahora volvemos a repetir, antes de la gira que van a realizar por Europa nuevamente, por Italia y por España seguramente, y algún otro lugar. Estos chicos han sido abrazados por el éxito ya de movida. Hay una historia, que no la vamos a contar ahora porque es demasiado larga, que yo los presenté allá cuando eran muy pichones, y bueno, hemos tenido afinidad hasta con el padre, en el caso mío, digamos, con la familia. Una vez me invitó a cantar a un teatro allí en Carlos Paz. Debido a la atención que de pronto le brindábamos siempre aquí, él fue un poco agradecido de esas convocatorias que le hacíamos en el ámbito de la región, también en Esperanza, también en San Vicente y nosotros aquí, y Galvez, por ejemplo. Y bueno, estuvimos cantando allí en un teatro donde él me hace prácticamente un reportaje a mí, que de pronto no soy nadie, ¿no? Sin embargo, bueno, un momento bárbaro. Entonces, bueno, hemos decidido nuevamente convocarlos, con el apoyo, por supuesto, del gobierno de San Carlos Centro, que nos da una mano en esta ocasión, y nos da una mano siempre a través del tiempo, no solo en espectáculos, sino en obras, y por ende, estamos invitando a la gente, Ricardo. Sí, por eso, es muy importante el apoyo del gobierno de la ciudad de San Carlos, porque un espectáculo como este, es imposible de traerlo, por lo menos nuestra institución no tendría capacidad económica para contratar un espectáculo de este. Va a presentar una parte del espectáculo que presentó en las distintas ciudades de Europa, con un éxito espectacular. Claro, es lo mismo por el hecho de que por allí se presenta en un escenario, con las luces, tiene una orquesta propia, aquí solamente viene con una chica que es pianista, y bueno, van a ser parte, digamos, de ese espectáculo, que yo lo vi en la falda este año, y realmente con todas las luces, y otras parejas de baile, la orquesta de jóvenes, valores realmente extraordinarios, parte de ese espectáculo van a presentar. Cantan y bailan, y bailan tango también. Interactúan entre ellos. Bueno, con un buen menú, salamine, relleno de pollo, asado de carne vacuna, ensalada tricolor, bebidas durante toda la noche, de postre va a haber chajá, brindis con ananáfis, tortas y champán, va a haber otra noche con sándwiches, y va a haber baile también Ricardo. Va a haber baile, sí. Baile populares, y no es directamente tanguero. Todos los ritmos, se baila con todos los ritmos, Roberto Show es el conjunto que va a venir a amenizar la parte bailable, la parte bailable de todos los ritmos, para que la gente sepa que también vamos a hacer baile, va a ser un espectáculo completo. Va a estar, bueno, por supuesto, en la parte gastronómica Don Belancio, con su, bueno, ya sabido trabajo que realiza en materia gastronómica, muy bueno eso, la tarjeta cuesta 370 pesos, incluyendo las bebidas, las reservas se pueden hacer al 420 748, al 421 082, o al 154 08 442, hay que munirse de cubierto en esta ocasión, y bueno, los esperamos, sabemos que San Carlos tiene una actividad social, bastante importante cada fin de semana, sin ninguna duda, pero bueno, nosotros ya tenemos confirmación de gente que viene, por ejemplo, de Sastre, de San Vicente, de Esperanza, de Galvez, obviamente los sancarlinos, y gente de Santa Fe también inclusive, se comunicaron con gente de Córdoba, que son seguidores de Carlos, y de su hermana, y es muy posible que también van a estar, ya reservando, ya reservando, y hay una capacidad limitada, pero obviamente del ambiente, ¿saben cuánto? 100 personas, 110, más o menos, para dejar una pista de baile, ¿no es cierto? si ocupamos todo el salón, a lo mejor tenemos una capacidad de 140, 150 personas, hay que dejar una pista de baile, y lugar para la orquestita, está muy bien, así que, si, número limitado, 100, 110 personas, ahí podemos estar, bien, y que se acerque, la familia de Tanguero, y quienes no es Tanguero, a descubrir la institución, a conocer las instalaciones de baile, las instalaciones fantásticas, y a disfrutar de un espectáculo, que es un espectáculo, es importante, es importante, que aquí, digamos, en la zona, es muy difícil, muy difícil traer, bien, por el costo, por la situación económica, es muy difícil, que una institución pueda, si, las instituciones grandes lo pueden hacer, pero tenés que hacer un espectáculo, donde ingresen, 350, 400 personas, para salvar los gastos, por eso, hacíamos mención, párrafo aparte, el apoyo del gobierno, de San Carlos Centro, en ese sentido, ¿verdad? está muy bien, bueno, hecha la invitación, que les vaya realmente muy bien, vamos a estar allí con las cámaras, filmando un poquito, este espectáculo, y la concurrencia, en la oportunidad. Sí, sería interesante que, una parte del espectáculo, sea filmada, para mostrarle a los san carlinos, el nivel de espectáculo que traemos, sí, vamos a estar ahí, fíjate que nosotros, dos veces al año, perdón, dos veces al año, en el transcurso de casi estos 30 años, traemos espectáculos de primer nivel, este año, en abril, tuvimos a Néstor Roland, cantor de una amplia trayectoria, y de primer nivel, y ahora traemos este espectáculo, que fue un éxito en Europa.